Desde el año pasado nos embarcamos en esta locura de comenzar a juntar el dinero, un montón de gente, de alumnos, algunos quedaron en el camino. Y viajamos así, entre profesores y alumnos, éramos seis. Fue la señora Irma Rizzo y otra señora más que se acopló sabiendo este viaje. Y nosotros fuimos con la misión de tomar clases en el Broadway Center, uno de los lugares mejores del mundo, donde se concentran los mejores maestros de todas las disciplinas. Y ahí estuvimos diez días en un mundo que para nosotros fue soñado, y creo que tiene que ser para cualquier bailarín. Es increíble estar ahí, respirás danza todo el día. Quince días antes de viajar ya nos habían presentado todo el listado de clases y lo que tratamos de hacer nosotros fue que no todas las chicas tomaran las mismas clases. Entonces esas diez clases se multiplicaron por cuarenta, porque generalmente tomaban de a dos o de a una, de acuerdo a lo que cada una tiene más afinidad. Y ves maestros que los soñaste toda la vida y los tenés ahí. Bueno, solamente para los que vivimos este mundo entendemos lo que es. Estamos más o menos en un nivel que podemos seguir las clases y eso, decimos, están a año luz para llegar al nivel avanzado, ¿no? Hay que trabajar mucho. Y también lo que te abre mucho la cabeza son los espectáculos. Fuimos a ver al Rey León, fuimos a ver a Aladín, que estaba en el presupuesto de lo que los chicos habían abonado. El mirar espectáculos también te abre, y para armar coreografías, para armar... La verdad que son pocos días estarían... Muchos alumnos de Argentina estaban allá que van por tres meses o por seis. Yo sí tendría que volver a hacer el viaje. Los quince días que después destinamos a Orlando, cinco días más, lo destinaría para estar en Nueva York y seguir abriendo la cabeza en ver espectáculos, ¿no? Porque realmente venís con otra visión. Conocimos, estábamos en un hotel hermoso frente al Madison Square Garden, allá ahí nomás, ahí tenés... estás en pleno Nueva York. Y después, sí, recorrer calle, fuimos al Puente de Brookings, fuimos al Rockefeller Center, fuimos donde se cayeron las Torres Gemelas, conocimos el Central Park, que es divino. Sí, sí, recorrimos la Quinta Avenida. Y después, bueno, estuvimos cinco días en Orlando, también, que es hermoso, todo lo que sea en los parques, poco cansador a mi gusto, y complicado para ir con los alumnos, pero bueno, fue una experiencia que todo hay que capitalizar para bueno, ¿no?